No lo entiendo, tú sabes, no me alisté para esto. Jamás pensé que me atraparían a mí al sargento Johnson. He leído muchas historias sobre tipos a los que atraparon. Quiero decir, qué idiota que te atrapen así, y ahora resulta que yo soy el idiota. Te miras en el espejo un día y ahí lo tienes. ¡Oh, ¿y quién eres? ¡Oh, yo era el sargento Johnson! Hoy solo soy el idiota al que atraparon. Esto es una locura, una locura. ¡Ey! ¡Oye! ¿Puedes oírme? ¡Ey! No, soy yo, no, solo soy yo, estoy hablando solo. Esto es una locura, no lo entiendo. Quiero decir, a mí me gusta. Me gusta que me aten, ya sabes, si lo hace una mujer. Solo no, solo no. Esta es mi fantasía sucediendo solo conmigo, podría funcionar. Pero ahora mismo no funciona. Soy un prisionero, no lo entiendo. Esto, esto es una mierda. Yo soy una mierda, estoy aquí yo solo. Preferiría estar solo. ¡No quiero estar con nadie más! ¿Ok? ¡Gracias! Apenas puedo soportarme a mí mismo. Bueno, está bien, vamos a hablar. Ahora mismo no quiero hablar contigo. ¿Por qué? Creo que eres aburrido. ¿De verdad? ¿Yo? Sí. Ok, de acuerdo. ¿Cómo estás? Bien. No me hables. ¿Qué? Bien. Está bien. Sí. Ay, amigo, esto da asco. Esto no está bien. Me siento solo. Si un árbol se cae en el bosque y cae en realidad, no lo sé. Alguien lo oyó, así que ya sabes, no podemos estar solos. ¡Amigo! No lo entiendo. Esto es lo peor. Cuando me desperté esta mañana, yo no... ¡Ah! Prisionero. Prisionero. Preferiría ser prisionero del amor. Por favor. Así es.